No, 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 suave, no han almorzado. Otra huya, reciban con una fuerte huya MC Cano. MC Cano. Hola, ¿cómo están? De nuevo me presento, mi nombre es MC Cano, no soy de la Comuna 13, pero he estado ligado a todo este procedimiento desde hace 15 años, en muchas actividades y bueno, este es otro año más que estoy aquí participando y les quiero compartir una letra más o menos que escribe el barrio. Dice así, salió pobre el barrio y comenzó la caminata, la gente, los carros, las motos, son las serenatas, el loquillo que se fuma hasta las patas y los parceros de la zona que hasta por una mirada te matan, post data, la vida se va en un respiro y por ahí caminan amigos que quiero y admiro, sus sueños, sus ilusiones, sus suspiros, no dispara el aire al otro lado y gente y se desvían los tiros, vamos a dar una vuelta a la manzana. Un rosa en bicicleta con los panas que no falta el parqués y el tinto en la mañana y la señora chismosa asomada en la ventana, 4 a.m. para el trabajo no importa si llueve o se hace frío, la familia te conmueve, el propio negocito por un sustento leve, cansados en un bus mi madre pasa en el de las 9, la verdad o se atreve, niños jugando en los callejones, la ropa por ahí colgada en los balcones, con los que me crían no están por malas decisiones porque aprendieron a matar sin saber amarrarse los cordones. Mucho gusto. En Cicano, ¿qué tal? Y vámonos con este tema que es un clásico que me pidieron porque tiene alusión a lo que pasa en esta operación. Dice. Esto se llama la denuncia. Es una denuncia que yo hago muchas cosas que pasan en el mundo y sobre todo acá en nuestro territorio. Dice así. Directo desde el underground, hoy Cicano plantea su denuncia, verá de lo que soy capaz menos en proponer mi denuncia. Tengo técnicas de ataque a corto o valga distancia, traigo métricas que atacan sin importar la potencia. Voy a acercar a mi ponencia, vengo a adornar palabras respaldadas por mi vivencia. ¿Quién más que nosotros para contar historias provenientes desde Sudamérica? ¿Quién más? Ya que yo hago inconscientes y madres sistéricas por situaciones trágicas. Hoy denuncio que no espero el malo, porque tanto en el Vaticano hay tanta hambre en África. Hoy el ser humano, otro ser humano inventa su réplica. Y unos países más que otros saben más de matemáticas. Por acá la problemática no es una telenovela. Acá donde caminan las águilas, caminan, corren sin vuelas por las aceras, caminando por las aceras, locos enteras. Hoy noto las curvas de esa línea paralela. Más dinero en armamento y menos sustento para las escuelas. Y muchos niños, porque no saben la vida todavía, se alumbran con velas y se escriban balas y curadas. Delincuencia común. Y los militares somos la mira, con el mejor efecto sur, se escucha el boom. Y por ahí de marchas y manifestaciones, el mundo de las utopías, la realidad de mis canciones, se buscaron estrategias, se mermaron las opciones, se agarraron al mundo la tecnología, el G8, el gobierno y las religiones. Se llama la denuncia. Y el coro dice así. Y por, en medio del terror, contactados por el odio, otro episodio, y las cosas no cambian. Y por, en medio del terror, contactados por el odio, otro episodio, pero todos callan. Son tantos tontos que odio, se tira las aciras que fluyen desde este podio, la labia de ese sabio, quien escupa verdadero es el radar, por la terreno y por la radio, para dividir territorios en trazos. Cada vez que el mundo gira, le hacen falta pedazos, el mundo está enfermo, en el mundo, en el mundo, la vida de esos dados rasos, en un mundo donde cupido, olvido lanzar unos patas flechazos. Topas avanzan la paz en retroceso, topas en la selva, conservan la revolución, situación y con mucho peso. Topas en los guetos. El sorpresero en el proceso, y por más topas que formen el ser humano, nunca vea el progreso. Es por eso, que se les hizo el paraíso, los medios desaparecen, la información como si fuese un hechizo. Es tan frecuente convivir con el desánimo, cabismajos maltratados, como presos en Guantánamo. Esto es una denuncia. Sí. Yeah, yeah. MCK. Yeah. Reclamo mi derecho, siempre real a mi virtud, fabricando enfermedades, gastando el dinero de la salud, que falta de actitud, ¿y tú qué haces? Salvarás al mundo, montarás un negocio de máscaras, para cuidarnos de los gases, por los que nos vuelan kamikasis. En 2017, todo hay niños que juegan a ser nazis, se aumentan a psicosis en ciudades, cada cual con sus ideales, respetan los, y no nos cuerdan los, desastres naturales. Sí, acá de los priorizados ilegales, trabajan en conjuntos con cuerpos ilegales, y luego se cuelgan de rama, legislativas y judiciales, donde cerraron penales, a través de códigos, donde se convive con el vértigo, desplazar a un amigo campesino, sicano, el antitaurino. ¿A quiénes pregunto, les importará lo que yo opino? Sin embargo, me pronuncio. Si quedan los demás por hablar, en el resto de este álbum, me manifiesto y los denuncio. Los denuncio. Sí. Dice así. Temor. En medio del terror, contagiados por el odio, otro episodio, y las cosas no cambian. Temor. En medio del terror, contagiados por el odio, otro episodio, pero todos callan. Hey, gracias. Compartiendo ahí algo de una letra, esa canción es de hace más o menos unos ocho años, que la tengo escrita. Y me despido con esta. Espero les haya gustado la música que transmitimos y las letras. Ese tema tiene un lema que dice que si el mundo está enfermo, el rap es la cura. Dice. Quiero ser la cura de este mal. No quiero vivir más en un infierno. Quiero ser, pero no soy capaz. Tengo que caminar en un mundo enfermo. La expansión terrestre no dejes que se manifieste como peste, por la calor, la pólvora opaca, el gris azul celeste. El mundo está enfermo y provoca que me apeste en este oeste, o tener que caminar bajo arrastre. Por el motivo de ese desastre, no habrá que viruse el motivo. Imperialistas viven enfermizos por provocar un ataque masivo, luego masiva. Adictos por el placer de saber quién es el que más derriba. Luego un mare de sangre se navega como un barco a la deriva, o se gaza saliva. Diseñando estrategias de los áviles, acá rondan miles. La capacidad mental para la fábrica de misiles. Se contagian los civiles, luego tiempos difíciles, o no son los tiempos de Aquiles. Hay guerreros como en Troya, son los eventos llanos, internos como un virilidical. Por cada oro en el Vaticano, grandes cantidades de dinero en tan pocas manos. Un pasado no muy sano, mal no se culpó la iglesia. La TV oculta información en el mundo, sirve de amnesia, sin anestesia. Solo te ofrecen un material, un cuerpo escultural. Bienvenidos al mundo de la anorexia. Aparentar es una delicia. Se contamina el oxígeno, luego un cáncer de asfixia. En esta especie, no diga que han sido cuando detectan que alguien no le expresa. En este espacio se forman cláteres, un cambio de carácteres. Un mundo enfermo, y yo me entero los placeres. En busca de mujeres, se tira más con el yamú. En este momento la han vivido, rapeando a Coseta. Quiero ser la cura de este mar. No quiero vivir más en un infierno. Quiero ser, pero no soy capaz. Tengo que caminar en un mundo enfermo. Muchas gracias, este fue el mexicano. Un Isaac. ¡Gracias!